Nuestra gran aplicación que hoy le entregamos a todos los ciudadanos del mundo y de Colombia para que sepan cuáles son las rutas que llegan a la COP, cómo funcionan los distritos, cuáles son todos los eventos culturales, es decir, para que todas las personas que estén en Cali estén totalmente informadas a través de una aplicación que pueden descargar. Colombia 4.0 no es un evento aislado, sino que hace parte de todo nuestro ecosistema sobre el cual nosotros trabajamos. Invitados todos los colombianos a que nos acompañen a la entrada gratuita el 30 y el 31 de octubre en Corferias, donde vamos a tener diferentes acciones para seguir consolidando nuestro sector TI en el país. Le agradezco inmensamente al Congreso de la República por esta iniciativa bicameral de trabajar todo el tema de inteligencia artificial y esto va a ayudar a reducir la brecha entre ricos y pobres, va a ayudar a aumentar la productividad, va a aumentar a resolver muchos de los problemas que tenemos. En cualquier campo en lo que ustedes consideren, la inteligencia artificial puede ayudar a resolver esos problemas. ¿Cuál es la gran oportunidad? Pues la inteligencia puede atender, administrar grandes cantidades de datos. Ahí es donde entonces entramos como gobierno, nosotros tenemos la apuesta de que Colombia se vuelva un líder de inteligencia artificial, un productor de tecnología. El mensaje es, tenemos una gran oportunidad, hay que no tenerle miedo a la inteligencia artificial, tenemos que generar confianza y tenemos que utilizar la inteligencia artificial para cerrar brechas.